...del nuevo espacio comunitario Marisela Peña, compuesto por 120 viviendas y que en total tuvo un costo de 34.672.125 bolívares. También escuchamos declaraciones del gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, cuando informaba acerca de la construcción próxima en la primera etapa de este 2013 de 6.252 viviendas en esta entidad. Esta es la información que emanamos por los momentos desde acá, desde el Estado de Mérida, desde donde los invitamos a retornar con la programación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Adelante. Muchas gracias, familias que tienen un nuevo comienzo, seguridad social que se proyecta en mayor beneficio y felicidad para el pueblo venezolano. Hacemos una pausa y en breve estamos de vuelta con las informaciones. No se retiren. VTB, el canal de todos los venezolanos. El pensamiento del gigante latinoamericano hizo eco en el mundo. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El presidente destacó que las grandes potencias parecen no entender que efectivamente hay un nuevo orden económico y político en este sector del planeta. Conocía el código del BIOS y lo utilizó. Eso es un asunto que no ha sido negado absolutamente por ninguna persona. Este BIOS es un programa muy limitado, pero muy limitado. Es lo único que va a hacer, es decir, arranca del disco duro o arranca del pendrive. Él no tiene la capacidad, el BIOS, de cambiarme ningún programa, de nada. No hay ninguna, pero es que ni siquiera el menor riesgo es que se altere ninguno de los procesos del sistema electoral. Ni en el escrutinio, ni en el secreto del voto, ni en el contagio de los votos, absolutamente nada. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, viste que Luis entró en el programa y que para seguir estudiando. Él porque tiene un compadre en el gobierno que está súper enchufado. En cambio yo tengo cuatro años y nada. Bueno, a Flor le sale su casa y a mí nada. Esas casas son para los amiguitos de siempre. Yo te digo, chica, yo estoy cansada. No vuelvo a votar por los enchufados de siempre. Yo tampoco. Yo vivía en La Vega, en el sector La Jota, Las Casitas. Estaba en un terreno que no era estable. Y vivíamos en un cerro, pero cerro arriba. Y nos calábamos unas buenas polas, tanto para subir como para bajar. Ahí así había desesperación, oye. Bueno, mi apartamento es chévere, vieillísimo. Y nos vieron aquí, en pleno centro de Caracas. Estamos ubicados en Bellar, nada menos. Estudié en Robinson y en la misión Riva. Aquella gente no quería que uno aprendiera nada, porque para que uno no se diera cuenta. ¿Sabe lo que yo tengo? De que me puse a estudiar. Me dieron de una de las constituciones. ¡Ay, la tengo! Ahorita no me engaña nadie. Los trabajadores y trabajadoras de CAM TV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. Aquí están, 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud. Y los recibimos a nombre de todo un pueblo. ¡Fantación de la unidad, mamá será vencida! ¡Fantación de la unidad, mamá será vencida! Yo se los pido desde mi corazón.